Es velado, es velado, es velado No quisiera irme, tu perfume insiste En quedarse aquí, que tempestad Ya no soy el mismo, aunque me resisto Llegaste a transformar, mi prioridad Ahora siento que te necesito Llegaste a mí de imprevisto Hoy todo es distinto Jamás creí sentirme así Ya no sé dejarte ir Me he dormido y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti, baby Quisiera alejarme, nunca enamorarme Pero el corazón tomé el control He intentado todo y no encuentro el modo Extraño es el amor Me desarmó Ahora siento que te necesito Llegaste a mí de imprevisto Hoy todo es distinto Jamás creí sentirme así Ya no sé dejarte ir Me he dormido y es por ti Y es por ti, es por ti, es por ti Y es por ti, es por ti, es por ti, es por ti Y solo tú lograste cambiar Cambiarme Y el brillo de tu corazón Me hizo caer, baby Desvelado 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 Tantos días sin dormir Desvelado 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 Tantos días y es por ti Tanto me he besito Llegaste a mí de imprevisto Hoy todo es distinto Jamás creí sentirme así Ya no sé dejarte ir Me he dormido Y es por ti, es por ti, es por ti, es por ti Pensando en ti Pensando en ti Me he desvelado Pensando en ti Pensando en ti Me he desvelado Pensando en ti Pensando en ti Me he desvelado Me he desvelado Oh, 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 oh